200 días por delante y varias cuestiones por resolver. Qatar se prepara para organizar el primer Mundial de Fútbol en un país árabe, entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Los ocho estadios ya están preparados, siete nuevos y uno renovado. En cambio, el paisaje actual de Doha muestra un ejército de trabajadores migrantes concentrados en concluir numerosas obras. La FIFA se muestra convencida de que los aficionados encontrarán condiciones óptimas, aunque muchos temen ir por razones logísticas y presupuestarias. El precio de las entradas, en promedio un 30% más caras que en Rusia, así como el costo de los viajes y el alojamiento, figuran entre las principales preocupaciones. Hay otra cuestión que debe ser rápidamente aclarada para no hacer tambalear el éxito global del torneo, la del alcohol. Normalmente es posible su consumo en algunos bares de hoteles y los expatriados no musulmanes pueden comprarlo en tiendas especializadas. Existe la posibilidad durante el Mundial de autorizar la venta de alcohol en algunos espacios y en las fanzones, pero aún no es oficial. El trato que se dará a aficionados ebrios o abiertamente homosexuales, lo que está prohibido en este emirato, es otra de las grandes incógnitas. El comité organizador indicó que las fuerzas del orden están preparadas para hacer frente a los potenciales problemas ligados con la embriaguez en público de forma razonable y sensible, pero pidió a los aficionados respetar la cultura conservadora del país. Respecto a la comunidad LGBT, insistió en que toma con seriedad su responsabilidad de organizar un torneo durante el cual cada uno se sienta en seguridad.